Venezuela comenzó a recuperar el servicio eléctrico tras 12 horas de un apagón general el viernes. El apagón se reportó a las 4 y 40 de la mañana, hora local, y afectó de manera total o parcial los 24 estados del país donde las fallas eléctricas son frecuentes desde hace una década, sobre todo en provincia. Ya no hay comunicación, he podido comunicarme con mi familia, las neveras ya se descongeló completamente y es un problema de verdad y aparte que no hay agua tampoco, no tenemos agua porque me imagino que no pueden perder las bombas y por eso no colocan el agua. El gobierno de Nicolás Maduro atribuyó al apagón a un sabotaje de la oposición en medio de sus denuncias de fraude electoral. Es un ataque alevoso, es un ataque lleno de venganza, es un ataque lleno de odio que proviene de las corrientes fascistas que se han apoderado de los sectores políticos que pretendieron ser oposición. Pero los expertos desestiman ese argumento y vinculan los apagones a falta de inversión, impericia y corrupción. La caída se registra un mes después de las elecciones en las que Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato consecutivo de seis años, hasta 2031. La oposición liderada por María Corina Machado asegura que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones y que tiene las pruebas para demostrarlo. La reelección de Maduro fue desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que intenta mediar entre gobierno y oposición para destrabar la grave crisis política, insistió el viernes en pedir la publicación del escrutinio detallado. González Urrutia, de 75 años, estaba justamente citado en la Fiscalía, que abrió una investigación penal en su contra. Los delitos suponen en teoría la pena máxima de 30 años de prisión. No está claro cómo quedó el procedimiento en medio del apagón nacional, aunque el canal VTV reportó el desacato sin hacer referencia a un eventual pedido de captura. Maduro ha pedido cárcel para González Urrutia y para Machado. Justicia, justicia.